Bueno gente, salió el audio par del análisis de la jugada ante Racing, ese penal no cobrado porque es penal, perjudicaron a Peñarol, hicieron que Peñarol pierda dos puntos muy valiosos, lo podrían haber hecho llegar mucho más cómodo al Clásico con otro margen. Y el audio par lo que deja bien en claro, y lo vamos a estar escuchando, es que esta gente o no puede arbitrar nunca más en la vida o que directamente quisieron perjudicar a Peñarol. Yo primero, antes de escucharlo, quiero leerles esto, lo publica Arbitraje UI, sin embargo yo voy a mostrarles acá esto también, no las imágenes porque evidentemente es un tema de copyright, pero hay un momento en este video en el que hay un corte, y yo dije bueno, una cosa si el corte lo hace, no sé, Arbitraje Uruguayo, en el momento de subir el video, y otra es que el corte esté cuando se sube en la página USTV, son cosas distintas. Vamos a ir escuchándolos, en una primera instancia escuchando, me parece que el corte lo hace Arbitraje Uruguayo, pero no deja de ser una vergüenza, no deja de ser una vergüenza. Una cosa importante también, el VAR no fue designado hasta fecha, el árbitro tiene partido, o sea, no se sanciona al árbitro, pero parece que la gente del VAR sí, aparentemente. La conclusión de Arbitraje Uruguayo es, el árbitro no manda ninguna información al VAR de lo que vio en campo. Esto no es una conclusión, esto es una realidad. Ahora cuando lo escuchemos lo van a ver. Primero el VAR ve que el defensa se lanza, no toca la pelota y engancha la pierna del atacante. Lo vamos a escuchar. Al final dice no meterse porque el contacto no es claro. Conclusión, el árbitro en campo por la lejanía y el poco ángulo no vio nada, ni idea de lo que pasó. Mal el árbitro porque ya de por sí creo que era un penal que si bien era difícil, un árbitro capacitado podría haber cobrado. Pero es más responsabilidad del VAR, claramente, ¿no? El VAR con los elementos que tenía debió llamar al árbitro para que vea nuevamente y evalúe él la jugada. El VAR no fue designado hasta fecha, el árbitro tiene partido. Bien, vamos a escuchar. Voy a poner pantalla completa porque tiene subtítulos. Para mí no hay nada. 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 Vamos de acá. Que no juegue, que no juegue. No juegue, Sernán, gestionado. Esto es lo único que hacen bien, ¿eh? Esto es lo único que hacen bien. Detienen para poder revisar. No juegue, Sernán, gestionado. Juega el balón el jugador de Peñaló. ¿Puedes ir más para atrás de vos? Ahí va. Más despacio. Vamos a ver quién juega por el primero, mirá. Racing no juega el balón nunca para mí. Después viene, se lanza. Esto es necesario, porque no hay que arreglar. Es innecesario. Viste que hay un engancha con la pierna. Lo engancha con la pierna. Con la derecha, engancha la pierna izquierda. Exacto. Cuando se lanza ahí, mirá. Para mí no es. Eso lo van a revisar y si es me van a llamar. Eso se lo decía el árbitro en cancha. O sea, Eras le decía a los jugadores que se fueron encima a reclamar. Les decía, para mí no es, pero si es, me van a llamar para revisar. Lógico. Ese era el procedimiento que tenían que haber hecho. Lo tenés que cobrar vos, eh. No logro distinguir ahí la voz de quien le dice, lo tenés que cobrar vos, pero tienes razón igual. Tenemos otra forma de... para corroborar ese toque. Ahí le vamos a Cristóforo, que se queda hablando. Cuando dicen el van su carrera, entiendo que se refiere al cangrejo. El cangrejo va en su carrera. No es que hace ningún movimiento para, para, no sé, para poner la pierna e inventar la falta. En realidad el cangrejo va en busca de la pelota. Y lo que dicen y se nota claramente es que el defensa en ningún momento toca la pelota. Tranquilo. Ahí es el corto del que yo les decía. En el minuto 17, en el minuto 1.17, se nota que hay un corte. Yo ahí no alcanzo a ver que haya un contacto claro en cuanto a eso. De ahí cambiando opinión. Para hacer... No sé. Ahí. No es claro. No es claro el contacto. No es claro para mí. Describirle... No podemos meternos. Describirle toda la situación. Hernán. Hernán. Decime, Llana. Veo que el jugador se lanza, pero no alcanza... No juega el balón en el de Racing, pero no alcanzo a ver un contacto. Para mí es chequeo completo. Ok. Tenemos que... Uff. Bueno. Me tiene loco este corte de acá, así que quiero escuchar qué es lo último que dicen. ¿Qué otra tenemos a ver? Esperen, muchachos. Tranquilos. Esperen, muchachos, tranquilos. Eso es lo último que se dice... Lo dice Eras, ¿no? Vamos a seguir escuchando, pero... En este... En... En... Nauv TV. Que ahí debería estar el audio completo. Cuadro a cuadro, llévala. Ahí está. Cuadro a cuadro, llévala. Esperen que... Lo dejé... Perdón, lo de ahí acelerábamos un poquito más para atrás. Quiero ir en el esperen, tranquilos. Ahí ya es la otra parte del audio. Vamos más atrás. Ahí es donde se corta, acá es donde se corta en el video de arbitrajo uruguayo. En realidad parece que el corte lo hace él en la edición, porque seguramente esta parte es sobre. Pero vamos a escucharlo igual, porque es lo que estaría faltando. No, se pierden unos segundos. Realmente no es demasiado lo que charlan. Y no se entiende tampoco por qué cambian de opinión. Simplemente dicen, llevo cuadro a cuadro. Se supone, no lo podemos ver. Que ahí lo que hacen es... No sé, ver alguna otra toma o algo por el estilo. Y dicen que no ven contacto. La verdad... Primero, quiero decir varias cosas, ¿no? En un principio, el tema del corte tiene que ver con la edición de arbitrajo uruguayo. Eso es importante porque un corte genera aún más suspicacia. Porque ¿qué se dijo durante ese tiempo en que se cortó? Lo que pasó es que arbitrajo uruguayo sabe que lo editó. ¿Bien? Pero la edición viene de arbitrajo uruguayo. No viene de AUF. O al menos no una edición que podamos notar en ese momento preciso. ¿Bien? Eso es lo primero para evitar más suspicacia. Lo segundo. Eras no vio un carajo. Eras no sabe lo que vio. Porque en otra situación, Eras podría haber dicho, bueno, yo vi que... No sé, que el cangrejo Cabrera se tiró. ¿No? Podría haber dicho, yo vi que el cangrejo Cabrera se tiró. O yo vi que... Que el defensa toca la pelota. ¿Está? Y en ese caso... En ese caso, si el VAR confirma que el defensa no toca la pelota, ahí lo podrían haber llamado. Porque le tendrán que haber explicado. Mirá que el defensa no toca la pelota. Y ahí el árbitro podría haber ido a verla. Entonces, ya que eras... No haya visto nada, es un problema. Él algo debería haber visto. Pero porque, por más que sea una situación difícil, el árbitro debería estar capacitado para ver, por lo menos, o interpretar. Dice, bueno, yo no vi nada. Bueno, pero... ¿Por qué no viste nada? ¿Por qué se tiró el cangrejo Cabrera? ¿Por qué el defensa tocó la pelota? ¿Por qué no considera que es penal? Para mí ahí ya el procedimiento está mal. El árbitro debería haberles dicho, mirá, para mí no es penal por esto, por esto, por esto. No tuvo capacidad de explicar eso. Porque básicamente no vio nada. No vio nada. ¿Bien? Ya ahí arrancamos mal. Entonces, para mí eras debería ser sancionado también. Pero eso es para mí. No creo que efectivamente lo vayan a hacer. Pasando al segundo punto. Al principio dicen... Creo que es que dicen le arrastra la pierna. O sea, le engancha la pierna, dicen. Acá. Ahí. ¿Viste que lo engancha con la pierna? A ver, si al principio ven que lo engancha con la pierna, ¿cómo puede ser que después no vean contacto? Porque hay cosas claras en esta jugada. Y todos los periodistas que dijeron que para ellos no era penal, ninguno en ningún momento dijo que no era porque no hubiera contacto, o que no era porque se tiraba el cangrejo. Entonces, bueno, hay contacto, pero exagera el cangrejo. O el contacto no provoca la caída. Alguno llegó a decir, ¿no? Que era una exageración del cangrejo Cabrera. Pero nadie negó la existencia de un contacto. No es que el cangrejo simuló. Contacto hay. Por supuesto que hay contacto. Entonces, ¿cómo pueden cambiar radicalmente la opinión para decir no es claro el contacto? ¿Lo que no es claro? No es claro. Para mí no podemos meternos. El contacto existe. Hay todos los elementos para cobrar un penal. Pero más allá de eso y de cómo toman mal la decisión, es una vergüenza cómo están haciendo el procedimiento. Cómo proceden es una vergüenza. En ningún momento explica Eras. En ningún momento ellos tienen las cosas claras. Porque en un principio se le cancha la pierna. Bueno, si le cancha la pierna, entonces hay contacto. ¿Verdad? Lo único que tienen claro es que el defensa no toca la pelota. Y si el defensa no toca la pelota y toca el cangrejo Cabrera, ya ahí es motivo para llamar al árbitro. Que el árbitro no vio. No vio nada. Pero bueno, es ridículo. Es ridículo. El audio es bochornoso, es vergonzoso. Y a Peñarol, la verdad, lo afanan. Lo afanaron. Porque el offside. O sea, tenemos que confiar verdaderamente que esta gente, esta gente, esta misma gente, trasó bien las líneas, hicieron las cosas de buena fe. Dios mío. Que no juegue, que no juegue. No juegue, Sarnán, gestiona. Mira. No juega el balón el jugador de Peñarol. ¿Vale ser más para atrás de vos? Ahí va. Claro, la pelota la juega el cangrejo. El defensa en ningún momento. Más despacio. Esto es una locura. Vamos a ver quién juega con el primero. Mira, Racing no juega el balón nunca para mí. No. Después viene, se lanza. Muchacho, esto, esto. Y a ver, otra que para dar el impacto. Es necesario, porque lo vas a arreglar. Es necesario. Ahí. Viste que hay un... Lo engancha con la pierna. Bueno. Ahí tienen. Ahí tienen. Ahí tienen. Y cómo no generar suspicacia. Cómo no generar desconfianza. Si la gente que arbitra es esta. La verdad, una vergüenza. Nos vemos en el próximo video, gente. Chau, chau.